¡Ey! ¿Qué pasa hermano? ¿Que no vas a estar en el Macro Festival de Madrid? ¿Con otros 7000 afortunados para gozar de nuestras criptos? No eres nadie. Si te compras mis criptos, te prometo un 1000% de rentabilidad y las de mis colegas por ahí. Y dejarás de trabajar, dejarás de estudiar y vivirás en Lamborghini, en yates y en Falcons. Bueno, ahora vamos a ser serios. Y como sabéis hay un Macro Festival en Madrid para que la gente invierta sus ahorros. No sé, las más de 9000 monedas no estarán todas representadas pero sí habrá muchas de ellas. Y sabéis mi opinión al respecto. Es jugarte tus ahorros a una probabilidad muy pequeña y una posibilidad muy grande de perder dinero. Bueno, también hay gente que utiliza presones para jugar a la ruleta rusa y apostar a ver quién se vuelan los sesos primero. El mercado financiero, sabéis cómo está. La volatilización y la volatilidad de los activos financieros sobre todo los activos financieros que jueguen en variable es muy peligrosa. Y cuesta mucho el dinero, obtener el dinero, mucho esfuerzo, mucho sudor como para que lleguen cuatro listos y nos marchen con él. La gente que de verdad trabaja seriamente en el mercado financiero antes de meter por los ojos estas cosas lo que dicen es que hay un riesgo, hay un riesgo muy grande. Luego que nosotros leamos la letra pequeña o no y que queramos o no, jugánosla y es cosa nuestra. Pero por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores está muy atenta a todo este tipo de circunstancias que en muchas ocasiones suelen ser timos piramidales. Y si veis muchos vídeos en Internet, pues en algunos casos dicen esto no es un consejo de inversión. Cuando se habla de criptos o cuando se habla de otro tipo de activos muy volátiles y muy peligrosos. Hace tiempo, en uno de los vídeos que subí sobre este tema alguien me contestó ¿Y tú viste alguna vez algún activo que tuviese la rentabilidad que tenía el Bitcoin? Era cuando el Bitcoin estaba cerca de los 60.000 euros hoy ya están 20.000, ¿no? 21.000. Estamos a finales de agosto y está ahí en la realidad de ahora. Luego lo único que os digo es mucho cuidado ya no que vayáis a Madrid al festival como si vais a la feria en vuestras de Oviedo o lo que sea, te fijón, perdón. Sino que tengáis mucho cuidado porque os podéis quedar, como se decía en la película del golpe chorreando champán por el orificio de una oreja. Hasta la próxima. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias.